¿Cuánto cuesta una foto? 40 pesos ¿40 pesos? 40 pesos si la foto sale muy bonita Ahora, si la foto sale regular, pues le cobro 30 Ahora, si la foto sale fea, pues le cobro 20 Ahora, si sale horrorosa, cobro 10 Ahora bien, sale Kiko, no le cobro ni un centavo ¿Qué insinúa? Es más, si se deja retratar usted, yo le doy 10 pesos ¡Certe a tu voz! Si yo fuera su mujer, el primer día de casados le pondría veneno en el café Pues si usted fuera mi mujer, me tomaría ese café Digo, ¿qué? ¿Usted no tiene ningún apodo? Bueno, sí, algunas mujeres me dicen el rorro No es cierto, doña Florinda le dice lombriz de aguapuerca Pero recuerda muy bien una foto La venganza nunca es buena Mate el alma y la empenena ¿Entendiste? ¿Pero por qué estás llorando, mi hija? Es que se acabaron las vacaciones No fue miedo Cállate, no, cállate Chilindrina, ¿qué le hizo el gato al chavo antes de salir de la vecindad? Lo mordió ¿Y 10 minutos después? Lo volvió a morder Y 5 minutos después Lo volvió a morder ¿Cómo se llama eso? Remordimiento Remordimiento Bueno, lo que yo quiero saber es qué te dijo la vieja esa ¿Me va a devolver mi guitarra, sí o no? Mira ¿A quién se refiere cuando dice la vieja esa? Bueno, a la guitarra A la guitarra, es que es una guitarra muy vieja Ah, bueno Como usted lo habrá notado, ¿no? Es una guitarra muy corriente Claro Es que todas las cosas se parecen a sus dueños ¿Cómo dijo? ¡Que todas las cosas se parecen a sus dueños! Ah, apoprócito Esta escoba es de usted, ¿verdad?